El amor que ya ha pasado Fui la ilusión de tu vida Un día es la noche Hoy represento el pasado No me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se puede, no se puede recordar Fui la ilusión de tu vida Un día, un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas, si las cosas que no quieres Se pudieran, se pudieran alcanzar Tú me hicieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza dirás Un amor que se nos va No me puedo conformar Es un sueño de tu vida No me puedo conformar Y no me puedo conformar No me puedo conformar No me puedo conformar ¡Gracias! 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 ¡Prepete! ¡Después!